bueno ya vamos a comenzar a cómo grabar la pantalla de nuestro celular android mire esto es fácil y sencillo solamente tenemos que desplegar la ventana que está arriba la bajamos lentamente o rápido pero bueno entonces tenemos que buscar la opción a la derecha miren lo que sale de que grabar pantalla de acuerdo cuando le damos se pone verde si no está verde no está grabando entonces volvemos y desplegamos hacia arriba y todo 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 lo que busquemos se va grabando completamente miren aquí tenemos nuestro canal de youtube y tenemos nuestros vídeos de acuerdo entonces es fácil y sencillo solamente tenemos que bajar la ventana que está hacia arriba ven lo buscamos a la derecha grabar pantalla cuando hemos terminado de grabar pantalla solamente le vamos dar un clic encima un toque donde dice grabar pantalla cuando se termine la grabación se va a ir a nuestro a nuestra galería de vídeo e imagen entonces ahí vamos a buscar lo que es el vídeo de que se grabó la pantalla de acuerdo miren ahí estamos grabando la pantalla con un vídeo que tenemos reproduciendo escuchan que la voz se escucha un poco más bajita eso quiere decir que también se está grabando el vídeo que estamos viendo y se está escuchando eso se está grabando completamente y todo se hace idénticamente como yo le dije lo bajamos paga qué bien y aquí sale grabar pantalla ustedes vieron que antes de yo hablarle sobre el vídeo yo le di a parar la grabación lo cual se vio gris cuando yo le di el toque así mismo ahora voy a darle para pararle el vídeo y ustedes se den cuenta cuando se pone gris así que espero que este vídeo le sea muy pero muy útil y nada hasta la próxima no se olviden de activar la campanita